Siempre hablando de Locherzo y también de un piropo que le dijo Messi al técnico argentino. Hemos jugado sin él, está de mal decir que como dije la otra vez, a nivel futbolístico en el sentido de un jugador similar a él no tenemos en el equipo porque él tenía una cierta característica zurdo o tiene una cierta característica zurdo y nos cubría bien ese sector de la cancha pero cuando no ha estado él, le han cumplido los jugadores que han jugado y dependerá mucho también de lo que busquemos en cada partido. Alguna vez era un interior, alguna vez era un extremo metido adentro y alguna vez puede ser un delantero incluso jugando ahí. En cuanto al esquema de juego, ya saben lo que yo pienso de los esquemas de juego. Al final un equipo se construye cuando tiene la pelota y nosotros somos un equipo que cuando tenemos la pelota jugamos de una cierta manera más allá de cuántos jugadores tengamos en defensa o en ataque. Eso lo tenemos claro y sabemos cómo jugar. Pero bueno, en cuanto a la baja de Gio, es esa respuesta que te puedo dar. No sé si la viste, pero Lionel Messi tuvo una frase categórica sobre vos, que dijo que eras buenísimo como entrenador. ¿Qué pensás sobre esto y cómo lo viste a Leo en el retorno a la selección argentina? Bueno, lo veo como siempre, bien, con ganas de disfrutar el Mundial. Él sabe muy bien lo que es jugar un Mundial con esta camiseta y disfrutando de sus compañeros, disfrutando de los entrenamientos, de la estadía, que yo creo que el proceso es importante. Y en cuanto a lo que dijo, bueno, yo creo que lo dice más por la buena relación que tengo que por la realidad de lo que soy como entrenador. Bueno, qué bonito también, ¿no? Porque es súper sencillo él para responder. El buen clima que hay en la selección nacional.